Muy pero que muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal, hoy traemos un bombazo porque se acaban de develar los planes que van a hacer Antonio David Flores y Marta Resco en estas navidades dejándole el camino completamente abierto para que Olga Moreno como debe ser por supuesto porque muchos cuando vimos el cumpleaños del pequeño David o el fin de semana del otro día muy cerca de Marta Resco tanto David como Lola nos preocupamos un poco de que podía llegar a pasar en estas navidades pero aparentemente todo llegaría a su curso natural porque Antonio David y Marta la van a pasar primero en navidad, navidad la van a pasar en Madrid con la familia de Marta Resco obviamente esto no va a incluir ni a Lola ni al pequeño David, no sabemos que va a ser Rocío Flores como bien te comentábamos en el video anterior nos encantaría que Rocío haga las paces con Olga y puedan pasarla todos los hermanos junto con Olga y si bien Agustín no habría ningún problema tampoco porque en Nochevieja Olga la va a pasar con Agustín y Antonio David y Marta la van a pasar en Málaga con la familia de Antonio David un ámbito mucho más propicio ya en Málaga para que así Lola, el pequeño David y seguramente Rocío Flores la puedan pasar con Antonio David y Marta en Málaga pero esto sería en Año Nuevo o como mejor se conoce de este lado del charco Nochevieja, Nochevieja con Antonio David y Navidad con Olga Moreno en familia en la casa de Málaga aparentemente estos son los planes que tienen Antonio David y Marta y no, obviamente no sabemos los planes de Olga Moreno y Agustín porque son un poquito más reservados esta pareja pero aparentemente ese sería el plan Málaga de Olga Moreno, Agustín la tiene y la familia de Olga por supuesto recordemos que están los abuelos de la pequeña Lola y que el pequeño David los quiere como si fueran sus propios abuelos Rocío Flores también les tiene mucho cariño, bueno a ver, la mamá de Antonio David ama a Olga pero bueno entendemos que no es un ambiente muy propicio, vamos a ver qué es lo que hace Rocío Flores pero ya podemos adelantar que navidades con Olga Moreno y sus hijos, esperemos que estas navidades puedan ablandar un poco el corazón de Rocío que ya nos falta mucho, ya nos falta mucho mi querida Rocío y que la puedan pasar en familia, podemos ver por fin esa postal de Olga Moreno y Rocío Flores juntas que es lo que tanto llevamos esperando, por su parte Antonio David y Marta pasan navidades en Madrid muy lejos de Málaga y año nuevo, noche vieja así en Málaga con la familia de Antonio David donde seguramente vamos a ver a los hijos de este ahí revoloteando con sus abuelos sin mucho más que añadir, nos vemos en la siguiente noticia y que tengas un excelente descanso hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!